Me enamoré de la hija de mi compadre y ahora es mi mujer. Si bien la vine a hacer y crecer, pero en el corazón no se manda. Le pese a quien le pese, no pienso dejarla. Bienvenida, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Tú estás aquí, desgraciado? Pues, tengo, este... muy, este... consternado porque... Nunca me imaginé estar aquí, Rocío, y luego... ¿Por qué? ¿No te gusta el programa? No, sí, pero este señor, yo no sé, que anda haciendo tanto alboroto por lo que está pasando. ¿Es tu compadre? Él es el culpable de todo esto. ¿Es tu compadre? Sí, para mí ya no lo es. ¿Cómo? Ah, ¿ahora es tu suegro o qué? Pues sí, francamente así. Ah, órale. Mira nomás, ya cambiaron los papeles entonces. Pase directo. Santo Dios. Pues es que así son las cosas, Rocío, y como siempre lo dije, en el corazón no se manda. Fueron cosas que se fueron dando que la verdad ni ella vivió. Oye, ¿en el corazón no se manda y en el cerebro? Pues sí, al principio yo me sentía cohibido y no estaba muy convencido de esta relación, ¿verdad? Pero... ¿Por? Pues por lo mismo, ¿no? Primero la de... que la conozco desde chiquita, ¿no? La conozco desde bebé. Luego... Por la diferencia de edades. ¿Y en qué momento? ¿Pensaste en Eduardo o no pensaste en él? Ah, también, es lo que iba yo también. Ah, y digo, ¿verdad? Que yo la conozco de años, llevó a mi hijo a la primera comunión y todo eso, pero... Pero las cosas se dan a veces, Rocío, sin que uno las piense y las pretenda. Pues sí, pero estás bien... Oye... ¿Cómo crees que se van a dar en un compadrasco? Normal. ¿Cuántos años tiene, que es hijo o hija, el que llevó a la... a la comunión, Eduardo? Tiene 30 años, otra vez va a cumplir 31. ¿Es niño o niña? Es niño. ¿Es joven? Sí. Bueno, o sea, ¿qué... es un hijo de la edad de Damaris? Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con que ese hijo se involucrara con una señora de tu edad? Bueno, pues sí, sería difícil de aceptarlo, ¿no? La verdad. ¿Y entonces por qué no comprendes, Eduardo? No, no, sí lo comprende. Sí lo comprendo. Rocío, no me entiende. Pero también el que no quiere entender ese... ¿Qué le orilló a Damaris a todas estas situaciones? Bueno, y tú te aprovechaste. Ojo, por favor. ¿No? Ignacio, tenemos muchas cosas que poner en la mesa y pensar y repensar si es posible, ¿ok? Nunca he considerado yo que una diferencia de edad en una pareja pueda representar un obstáculo para que éstas involucre. Sin embargo, depende de la diferencia de edades y depende de las circunstancias. ¿De qué estoy hablando? Primero, la circunstancia no es la mejor como para que ustedes se integren en una nueva familia. ¿Cuánto tiempo crees que le puedas dar tiempo de calidad, por supuesto, a un bebé de cuatro meses? Porque tú sé que ya te presentas... Perdón, ya tiene ocho. Te presentas como su papá. ¿Realmente te sientes capaz de criar a un bebé de ocho meses con tu edad? Pues sí, mira, hay quienes lo han tenido de más, más grandes que yo, ¿no? Hay artistas incluso que tienen bebés más grandes. Lo sé, digo Anthony Quinn y muchos otros, pero Joan Sebastián también tuvo hijos ya mayor, pero ese no es el punto. El punto es... Yo soy hija de padres mayores. Entonces, ¿se sufre? Sí, pero yo físicamente estoy apto para cualquier cosa. No, claro, eres inconsciente. Mira, practico paracaidismo, escalo, juego, fútbol. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo corro todos los días cuando no voy a alguna de mis actividades. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que haces? Yo siempre estoy a la línea en mi cuerpo, en mi físico, Rocío. Entonces, estoy preparado para todo y estoy apto para todo. ¿Estás apto y preparado para las tareas con el niño? Sí, claro que sí. Con llevarle a las fiestas, cuando llegue el momento, imagínate. O sea, cuando el niño empiece con las fiestas, que son 13, 14 años más o menos, ¿no? ¿Cuántos años vas a tener? Pues sí, pero yo por eso le estoy dejando... Ya no te vas a poder ni mover. No, 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 pero sí, no, no, no. Estoy dejando... Ni siquiera te vas a poder mover, ya, sí. Por favor, a los... No, y puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sea longevo, puede ser que sí tenga mucha energía y lo que sea, pero perdón, ahí edad es para todo. A los 83 años te vas a salir en la madrugada por un niño de 13 años. Bueno, por eso mismo yo estoy protegiendo a Damari con varias situaciones, ¿no? Por eso me quiero casar con ella, para yo heredarle todas mis cosas, mi pensión, todo eso. O sea, que Damari se está contigo por interés. No, yo no sé si esté por interés, pero yo sí la quiero dejar protegida, porque si no, este señor no le daba ni para las consultas del doctor Rocío. Sí, pero... Por eso ella fue a buscarme a mí. Eso estuvo mal hecho, pero fue una especie de presión que no debió haber sido, y ya lo vimos, Mario, que no debió haber ejercido. Por eso las personas debemos estar bien conscientes de lo que estamos haciendo, a qué estamos orillando a las otras personas, ¿no? O sea, en afán de darle una lección a Damaris, Damari le está dando una lección a todos. Exacto. Aquí fue un acto en el de, por ejercer violencia personal, hubo un tema de violencia económica, y eso repercutió en un bebé, que nunca debió de haber sucedido. En el momento en el que yo la corro y la dejo sin dinero, que después dijo, ahora estoy arrepentido y le quiero dar una casa, y siempre sí estoy preocupado por ella, este tipo de correctivos no se trata de qué impacto le va a causar a Damari, sino había un menor. Probablemente son dos adultos, si no existiera este menor, pues sería una situación entre dos adultos. Pero aquí estamos afectando directamente el sano desarrollo de un menor, y que claro que está mal presentarnos como su padre, porque no lo es. Y en su futuro, él sabrá que no es su padre, y es una información incorrecta que lo violenta en su sano desarrollo. Ese bebé, que ahorita, como de costumbre dicen, que no se da cuenta, en algún momento preguntará quién es su padre, y él tiene derecho a ejercer su identidad y saber quién es. Este tipo de decisiones que creemos que no afectan a los demás, sí los afectan, y al final, él va a crecer y ustedes ya no estarán. Hay que tomar en cuenta muchos puntos, yo creo Ignacio, y con todo respeto te digo, una cosa es que le echas la mano a Damaris y otra muy difícil.